Saluda Saluda Buenas a todos, soy Warrior y estamos aquí con Rubes y con Digital, saluda a tu también Saluda con tu muñeco Hola No, no, que saludos con el muñeco Digital No, pero mi hermano Que saludo con el muñeco, vale, está, está Ah, no, está, aquí, opciones Opciones Hola A ver si, 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 si nada Y nada, estamos aquí Chavales, esperad, esperad, esperad Que se va a derrocerarlo Oye, que se me apugueva, espérate Eh, vamos a intentar atacar, aquí no atacamos, aquí no atacamos ¿A que quieras, tío? Pues no sé, a que vosotros digáis, venga Pero... Rapidito Esa mano Ah, ¿de dónde va? Me, me metete en un brochiletras, mira ¿Dónde? Sí Sí ¿Dónde? A ver, emboleado, que tengo más agua, ¿vale? Que estás más emboleado ¿Qué haces? No te muevas, cabeza de cartón No me mováis Que no me he movido yo Pues lo he dicho ¿Qué pasa? Ahora, 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 ¿me pongo algo? Eh Juan, mira ¿Veis abajo del brochiletras? ¿Veis abajo del brochiletras? Mira que hay una redonda Ahí ¿Una redonda? ¿Una redonda? Sí, sí, pero que no Abajo, coño Abajo, una redonda Embolida de la vida A ver, abajo y lo brincao Es sufrido ¿Y esto es eso? No es en el lodo Tienes un problema en la cabeza Mira Y se va para abajo, oye mira tío, así no se puede grabar, es que eres más que embolido. Que te una, que te una. Ya no va chaval, ya no va. Ya está, ya ha entrado. Pinto igualmente, tú no estás conmigo, así que... A ver, tío, me entra Rilis y me paraliza el cerebro, por favor. No tío, o sea, las dos cosas no va, eh, por favor, ya está, ya hemos entrado. No va a ser único, eh, el, el... Esto es la que un amigo, un admin, el rey bárbaro, o no sé, rey borracho, que también tiene su cuello. Es que tío, bárbaro, tío, estás emboliado. Oye, ¿y mi hermano dónde está? Yo qué sé. Oye, pues, pues Sarty. Sarty, peleamos. Sarty, peleamos. Eh, me voy a meter, yo me voy a tragar y los santos. Estos bien, me han bujado. Los santos custom. Sí, venga, va, pelea. Ja, 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 ja. Me voy a quedar a 800 metros los chiles en el bosque. Bueno, chavales, vamos a intentar arreglar esto un momento, y, y ahora, y ahora volvamos al vídeo, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos otra vez, eh, después de un buen rato ya, más de media hora. Y por qué no veis la hora, porque estábamos grabando, espera, a las 12, ¿no? ¿Así? Sí. Y ahora solo la 1 y 12. Y ahora solo la 1 y 12. Y ahora solo la 1 y 12. Pues nada, a ver, aquí atacamos. A ver. Eh, Iván, ataca tú. Sí. Y nos metemos nosotros. Eh, sí, pues él no se ha ido a la de las agranditas. Groxila, ¿eh? Sí. Y ya está, vale, tío. Víctor. Espera, ¿me ves esto? ¿Puedes unirte? Grox. No, pero te voy a tener a los ojos a araña. No, no me dejo. No, a los ojos no, a Groxila. No, dale a, dale a la redonda calle abajo. Sí, vale, unis, vale. Ya estoy, chavales, venga. Yo me alejo. Yo estoy aquí alejado, ¿eh? Yo estoy listo. ¿Estáis listos? Sí, capitán. Ahora, empiezo, empiezo peleando yo. Ah, no. Más fuerte. Ay, ay, Kamehameha, como leo antes. jajaja jajaja el niño el niño del kbk ahí dibujando en el file no! que me mata, esto me mata bien nada, te lo digo eh si me atines te acerco no? te toca moverte si acerco o me alejo como antes acercate anda acercate si pues si no llego no te lleva ningún ataque no a ver me lleva a salto o salta ojo 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 el mega salto por favor tío demasiado es un bot no salto oye porque no me deja usar el puño flamencero ahora porque tienes que estar borracho en serio? si pues nada ahora me emborracho tranquilo chavales ay le da recursos sin querer que fuertes somos chavales yo hay un nivel mas que tu eh tt vale tt puta vida me toca a mi han tocado con los chila eh porque me da a mi tío? donde vas? si pues anda que a mi que me ha fui a la ojeta de mi no te vio no te vio 473 no quiero los chila ahora me entro un poco bueno no te llega pues mira ya me la jugo aunque me mate no te vio salto aquí mira el super salto de super saiyan algo ya me queda pillao mira yo estoy muerto de chavales jejeje no es borracho ok, anda tarme, aquí no funciono mira, mira, mira v-v-v-v-t me emborracho y lo ataba por el culo se salió es moral tio A ver Paco el Botas Oye Paco el Botas Paco el Botas chaval Es que me estoy viendo que me va a reventar Oye chavales una cosa Que os parece que la serie del canal Se llame Paco el Botas No 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 Le falta un toquecillo A ver chaval Presión A ver chaval Si pues espérate porque A ver a ver Como se nota el Skype Bueno es que no aquí los suscriptores me petan sabes el chaval Ojo que eres famoso sabes Ojito Ojito Que me subson aquí ¿Qué ha pasado? No he puesto nada ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué? Yo creo en este ¿Qué? 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 Te toca atracar eh Pero bueno Me escapo la puta Si me toca atracar Pero esto se queda tirado A ver, a ver, ¿eso que ha salado ahí? Tío, Víctor, estás en México y no puedo. Pues te polibias. Buah, estás de por muerto, ¿eh? Sí, sí, ya estoy muerto, ya. ¿Por qué te hablas? ¿Yo? Que le decía al Víctor por la frase que ha dicho. Ah, pero yo estoy muerto ya, ¿eh? Ah, ¿yo qué he dicho? ¿Yo qué he dicho? No sé, no me acuerdo. Sí, tampoco. Pero... Caso de rabia. Me da rabia la gente que dice ahora aquí en Teofus, ahora todo el mundo suben vídeos. Es que, ¿qué? Es que se han ido ya... Sí, sí, o sea, me han comentado así por encima, ¿no? Que hay uno que pone, ahora todo el mundo hace vídeos de Youtube, no sé qué. Pues perdona que te diga, pero yo llevo tres años, ¿sabes? Ya, pero de Teofus es la primera vez. No, de Teofus sí, pero... Pa' todo el mundo hace vídeos de Youtube, pues yo llevo tres años, chaval. Este sube porno, muy bien. Eres tonto a la chupa de canto. ¿Dónde vas? Joder, qué amable, tío. O sea... Ya, ya. Tío, ¿qué no me dejas atacar? Pues yo me dejo. Podríamos hacerlo. Ja, ja. O sea, no hay nada. Pa' cuidar a la negro de ella. Tío, estos ya están muertos, chaval. ¿Qué tienes que los tienen aquí? Joder. 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 Oye, el panda este es una mierda, te lo juro, eh. Espere, espere, el mago es fuerte. Joder. Joder. A tomar, que yo te borracho. Joder. 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 Vamos a borracharnos. Uy. Uy, el borracho. Joder. Oye, tío, ¿cuántos pasos puedes hacer tú? Doce. Y yo puedo hacer tres. Joder. Joder. Y yo dos. Joder. 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 Tengo algo. Onde bajo. Tiene más nivel mi hermano que yo. Ya, de la vez. Joder. Nunca. Me toca atacar a mí, ¿eh? ¿Sí? Pues...vinga, chao. Como me hacen chantaje emocional, tío. Quién? Me dicen, eres un dios no sé qué, regálame algo, una puta mierda. Jajaja. Si, jaja. Me parece que... Me... No, tío, es que no puedo, tío, que todo el mundo me lo pide, no puedo regalar a todos. A ver, a ver. Ay, a ver. Los diez minutos se notan ya, eh. Tío, no te preocupes por el tiempo. Ya me ha matado. No, espera, ¿le quedan...? Da igual, ya está puesto. Le quedan 20.000 de vida, tío. Bueno. Venga, a ver si lo mataría. Yo llevo media hora muerto. He parado el vídeo y todo, ¿sabes lo imaginado? Ya está bien. Madre mía, estás bebiendo agua, tío. Un momento, ya la veréis, eh, un momento. Aquí... Me he quedado bebiendo agua. Joan, ¿tú de tu cámara qué coño estás grabando? Nada, va, que no se me vea la cara. Estoy grabando lo que se ve. Ah, no, está mi la pantalla. A ver, un momento, me estoy tapando. ¿Qué significa ser R5? Reset... O sea, puedes... Cuando tú llegas al nivel 301, puedes reseterarte y es como... Prestigio y muy guazón. Sí, son prestigios. Llegas al prestigio y cinco. Hay siete prestigios. ¿Y tú cuál eres? El siete máximo. ¿Eres el máximo prestigio? Sí, sí, es fácil que sea. O sea, llegas al 301, vuelves al nivel cero y subes ahorrando. Sí. Tiene Reset 1 y empieza a rotar hasta el 301 otra vez. ¿Así siete veces lo has hecho tú? Sí. ¿Era puto vasco? Bueno, chavales, se palpa la tensión en el ambiente porque ya vas a matar al puto Agrochila. ¿Ya se va agregando, Iván? Sí, hace media hora. Ok, ok. Ya está ya, Iván. Ya, ya, ya. O sea, ya. Aquí no lo mato. Muy bien, perfecto. ¿Tú? Sí, sí lo matas, sí. No. ¿Tú, eh? ¿Aquí bien por qué? Le he preguntado a la tía esa, Satorga, ¿qué hay que hacer para ser R5, llevar muchísimo tiempo jugando y que cuando el JARC no se que haga convocatorias, pues que yo esté ahí? Bueno, eso de R5 no importa, mientras que sepa jugar y todo eso. No, 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 no. Vale, ahí estoy. Pasa el nivel 199. Bueno, chaval, Tete, adivina qué nivel soy. 200. Casi. 199. 190 soy. Yo 199. 299, Tete. Fija. Y 199. 299, Tete. Fija. Fija eso. Fija eso. Para el próximo vídeo podemos más. ¿Qué os parece? ¿Es él? ¿Qué? 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 Yo he escuchado frotísimo a mi hermano. Y a él también. Bueno, pues nada, voy a cortar el vídeo hasta aquí y ahora lo veremos más. Y nada, despediros, que nos vamos a ir a este vídeo y vamos a grabar otro, ¿no? Sí, adiós. Víctor, te puedes despedir si quieres. Adiós. 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 Adiós.